bueno mirar esto está terminado entonces el arroz hemos tenido 15 minutos que es lo que recomienda este arroz y cinco de reposo está listo entonces vamos a proceder a tratarlo y aquí tenemos con lo que nos ha quedado de las carcasas de las setas dos perdón de las las setas y tal y algo que tenía por ahí guardado vamos a hacer una cremita para hacer en esta noche a veces ya lo tenemos listo aquí tenemos el arroz que os parece tiene buen aspecto verdad pues vamos a emplatar lo voy a terminar con un poquito de un poquito de de perejil y la parte de atrás de la cebolla tierna que es algo que a mí me encanta eso lo aprendí hace tiempo de los orientales y de toda esta gente que hace de cocina de este tipo veis el trozo de boleto que yo pretendía cuando os dije para una vez que lo encontremos lo pondremos para que se vea un poquito más enterito el boleto ahora buscaremos si hay algo más salen dos relaciones bastante buenas porque esto como podéis ver es bastante contundente es un plato bueno rico agradable el arroz tiene un aspecto bastante bueno dejarme que lo termine de colocar un poquito y este será para Tere que le gusta mucho más caldosito que era al aire y lo aprende este arroz a partido de como le gusta a ella caldos le ponemos un poquito de perejil y le ponemos un poquito de mira esta es la parte de atrás de la cebolla esto lo utiliza mucho en muchas cosas y a mí me gusta mucho que además es que verdaderamente al plato le da una frescura y al comer y ya pues decoramos un poquito y ahora si me permite este aproximar bien con la cámara y los tomas un poquito de cerca y un poquito al otro y yo creo que ha quedado algo bastante bien espero que os haya gustado mucho y nada seguid nos vemos en el aire hasta luego